Yo no vi las flores marchitas, ni ese frío en tus besos a mirar No vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis ánimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie me va Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad, parecían agar Nos dejamos desafiar, que hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele Yo no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis ánimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la emoción ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado En tan no No Si no te inquiése que no iba a perderte Traté en mi Yo no te inquiése que no iba a perderte Y traté de negar este amor tantas veces Si mis lápidas fueron en paro Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie me ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie me ha amado Gracias por ver el video Gracias por ver el video